Continuamos con más información, vamos a compartir un parte de prensa que llegó en el día de ayer, cuando terminábamos el programa, tiene que ver con una nueva obra para mejorar la atención de los pacientes con COVID en el Hospital Municipal. El Intendente Pablo Javier Zurro, el Director del Hospital Municipal, Doctor Jorge Martín, el Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Luis Fanti y el Arquitecto Juan Piferi, comunicaron la concreción de una obra en las instalaciones del Hospital Municipal. Buenos días, estoy en el Hospital Público, seguimos avanzando para este flagelo que nos ha tocado vivir, estoy con la gente de obra, estoy con el director del hospital, va a explicar lo de la carpa, va a explicar lo de la entrada, lo que vamos a hacer después con la cirugía. Es una carrera para mejorar, para que esté mejor nuestro personal del hospital, para que se contagie menos y para que esté mejor el paciente que ingresa. Es un combo, un combo en el cual le estamos poniendo muchísimas ganas, muchísimo trabajo y las cosas si seguimos así, a pesar de todo lo que nos pasa, nos va a salir bien. Lo que tenemos atrás es una carpa sanitaria en la cual se van a hacer los hisopados, los hisopados que se vienen haciendo diariamente en el turno de la tarde, los que se contactan, los contactos estrechos, aquellos pacientes que tienen síntomas, se van a aislar y se van a venir a hisopar fuera del hospital. Lo que antes se hacía adentro con un protocolo que nos llevaba más cantidad de personal, ahora se va a hacer acá, para que la gente esté más segura, para que el personal pueda trabajar más conforme con las medidas de protección y los equipos que tenemos. También se está adecuando la guardia en lo que se refiere a una zona de triage donde se van a evaluar los pacientes que son respiratorios por un lado y los que tienen trauma por el otro. Y una conexión con el quirófano, el cual toda la parte nueva que hemos hecho hace unos meses, esa parte nueva va a quedar para lo que es la cantidad de pacientes que vienen con COVID positivos, complicados con neumonía, van a quedar para la asistencia de los pacientes esos, vamos a tener un área de sospecha y la guardia va a tener una zona de triage donde se va a poder evaluar previamente los pacientes que ingresan. Todo eso mejorando el aspecto de lo que es la protección nuestra y también en pos de la salud de Pehuajó.